El 8 de octubre hubo una reunión de las Naciones Unidas en Corea de la parte científica de las Naciones Unidas que se llama Intergovernmental Panel on Climate Change que está hecho de miles de científicos de todo el mundo y ahí se produjo un reporte hace 15 días en Corea. Ese reporte llegó a todo el mundo y creó una tensión enorme porque dice que es demasiado tarde para reducir las emisiones como una manera de resolver el cambio climático y detener toda esta destrucción que está pasando en todo el mundo, incluido en Estados Unidos, en Florida, etc., con las grandes tormentas y las inundaciones y todos los desastres. En Corea el reporte dice que la única manera de detener el cambio climático catastrófico ahora es sacando el CO2 que ya está en la atmósfera, o sea removiéndolo, que es justamente lo que nuestra tecnología hace. Y no es una casualidad, porque yo era el representante del IPCC de Estados Unidos, yo era el autor americano del IPCC, justamente cuando el IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, tuvo el premio Nobel 2007. Y ahí yo supe que hemos demorado demasiado para reducir emisiones, que ahora directamente hay que sacar lo que ya emitimos. No reducir lo que estamos emitiendo ahora, sacar lo que ya está ahí. Y eso es lo que nuestra compañía hace. Creé la compañía para encontrar una solución al cambio climático que el mercado de carbón, que yo también creé, que se volvió ley internacional en el 2005, trató de solucionar. Y solucionó hasta un cierto punto, pero esto hay que aumentarlo y hacerlo más rápido. Y hubo mucha resistencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que es uno de los emitores más grandes del mundo, al mercado de carbón. En tanto que esta tecnología no hay tanta resistencia, porque es comercial. Esta tecnología usted la utiliza y hace dinero. Con esta tecnología no cuesta dinero limpiar la atmósfera. Se gana dinero. Se trata de sacar el CO2 de cualquier fuente. De una industria, de una planta eléctrica, de una chimenea o del aire. De acá, de acá. Sacar el CO2 de este aire. Porque el CO2 se distribuye uniformemente sobre la atmósfera del planeta. Así que hay tanto CO2 acá como lo hay en la ciudad de Nueva York. Bueno, empezamos la compañía en el año 2010. Tuvimos que recaudar 50 millones de dólares para poder sacar 35 patentes, construir 3 pilotos. Y ahora finalmente ya estamos en la construcción de la primera planta comercial. O sea que no solamente sacamos el CO2 del aire, pero sale 99.9% puro y se lo vende en el mercado. Y de esa manera, limpiamos la atmósfera y hacemos dinero. La planta tiene un tamaño como ese container y está hecho a propósito para poder enviarla en 7 días a cualquier lugar del mundo. Esa planta, digamos que son, más o menos, 12 pies por 16 pies y 35 o 40 pies de largo. Esa planta toma el aire. El aire pasa por unos monolitos, que son los que existen más o menos en todos los autos, para limpiar lo que sale del auto, la contaminación, y con monolitos propios y con un compuesto químico que nosotros inventamos y patentamos, atrae el CO2 del aire. Mientras el aire esté pasando, agarra el CO2, pero no agarra el nitrógeno, el oxígeno, etc. Y al salir el aire está limpio y el CO2 se queda dentro de ese monolito. Luego, el segundo paso es aplicar un poco de calor y el calor, al ser aplicado, relaja el CO2 que sale. Y sale 99% puro gas de CO2. Comercialmente, se utiliza para una cantidad de mercados muy distintos. Por ejemplo, para bebidas. Por ejemplo, Coca-Cola. Por ejemplo, la soda. Con todas las sodas. Para la cerveza, para el champagne, para el criado de plantas en un invernadero. Usan CO2 para aumentar el crecimiento de las plantas. Por ejemplo, los tomates, etc. Para producir fertilizantes, se les da el CO2 a algas. Y las algas, al comer CO2, porque ellas consumen CO2, crecen mucho más. Es un biofertilizante que se pone en el suelo y fertiliza el suelo por muchos años. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es la producción de plásticos. El plástico, que fuera biodegradable, se puede producir usando CO2. Y lo hacemos. Nosotros tenemos un contrato con una firma comercial para hacerlo. Otra cosa es para desalinizar el agua de mar. Si usted quiere sacar la sal y poder beber ese agua, hay que utilizar CO2. Otro ejemplo es para el cemento. Otro ejemplo es para producir fibras de carbono que pueden reemplazar y que lo están reemplazando ya para todos los metales como el acero y el aluminio. Se reemplazan ahora con fibras de carbono, que es más fuerte, más liviano y es mucho más flexible. CO2 es un solvente, entonces se lo utiliza para inyectar en los pozos casi vacíos y aumenta la producción de petróleo. Eso se llama la inyección terciaria y se llama Enhanced Oil Recovery y es muy utilizado en Estados Unidos, sobre todo en Texas. Por ejemplo, muchas compañías de petróleo producen todo el petróleo en Texas usando las inyecciones de CO2. Por ejemplo. Nosotros no queremos vender más CO2 para que se saque más petróleo. Nosotros queremos vender CO2 para hacer muebles como IKEA, para Coca-Cola que pueda hacer burbujas que son limpias en vez de producir las burbujas usando gas natural, que es lo que se hace ahora. Entonces se usa el CO2 del aire y para producir muebles, plásticos, por ejemplo, IKEA. Y el plástico se hace con CO2, se puede hacer con CO2. Todas las cosas que utilizan petróleo, que viene a ser la molécula de carbón, en vez de sacar el petróleo del suelo para hacerlo, como el nylon, etc., se saca el CO2 del aire. Entonces, en vez, se sustituye el petróleo del suelo por el CO2 del aire. Y la ventaja es que el CO2 en el aire está distribuido uniformemente. Así que es completamente democrático. No es que está como el petróleo, está ahí pero no está acá. No, no, no. Es totalmente uniforme. El aire tiene un contenido de CO2 que ahora es peligroso para el ser humano. Está llegando a ser muy peligroso por el cambio climático. Entonces, lo que esta tecnología hace es produce CO2 en forma comercial, produce trabajos, exportaciones, productos comerciales, mejora la economía y al mismo tiempo limpia la atmósfera. ¡Gracias!